de la patria que estamos celebrando, el 16 de este mes se conmemoró el 48 aniversario de la ejecución del coronel, el comandante Francisco Alberto Camaño de Ño, quien fue fusilado en febrero, el 16 de febrero de 1973 en las montañas de Ocoa, en el gobierno que presidía, el gobierno de los 12 años, el doctor Joaquín Ricardo Balaguer, Joaquín Balaguer y los autores de esa ejecución no fueron llevados a la justicia, la historia se encargará de hacer justicia, entonces Francisco Alberto Camaño, a quien el cantautor Ramón Leonardo escribió una canción que para la época se convirtió en un himno nacional, Francisco Alberto Caramba, ahí está la canción, Caramba, Caramba, Francisco Alberto Caramba, entonces héroe nacional, coronel de abril, que no ha desaparecido, aunque ha desaparecido físicamente, pero permanece en los corazones de muchos dominicanos que lo vemos como un gran líder que abrazó una trayectoria ideológica, política, militar y ética, dejando a un lado el privilegio de ser miembro de una familia social y militarmente privilegiada y se convirtió en un héroe de la patria. Entonces, en esa misma línea nosotros queremos señalar que aunque cuando iniciamos a hablar de los patricios, hablamos de Duarte, pero queremos recordar que Juan Pablo Duarte hizo un aporte invaluable a la humanidad y es que personificó y dejó plasmado en la historia de manera imperecedera, un ejemplo del significado del espíritu, de superación personal, inagotable e incansable. Juan Pablo Duarte, con apenas 16 años, en el 1829, juró ser libre y liberar a los dominicanos y juró probarle al mundo que no tan solo teníamos un hombre propio, dominicanos, sino que nosotros éramos dignos de llevarlo. Entonces, Juan Pablo Duarte nunca tuvo como esa ambición de poder, porque cuando Matías Ramón Mella lo propuso junto a un grupo de militares, un sector militar, lo propuso para que como presidente de la República, que él se negó porque puso una condición que aceptaba ser presidente si se organizaban elecciones de manera democrática y ante esa negativa entonces pasó a dirigir la junta gubernativa Tomás Bobadilla. Pero luego, el 4 de julio de 1844, cuando dirigían los primitarios que destituyeron a Pedro Santana, quien tenía una posición de la región sur del país, pues a los seis días Pedro Santana regresa a Santo Domingo con un grupo de militares y dio prácticamente un autogolpe a la junta gubernativa, que posteriormente se celebraron en elecciones y Pedro Santana fue electo como el primer presidente. Entonces, esa acción de Juan Pablo Duarte de asumir la presidencia si era electo de manera democrática, pues demuestra que Juan Pablo Duarte nunca tuvo esa ambición de poder y que respetaba los principios y cumplía con los pactos políticos que hoy en día no se cumplen.